En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Hermanos queridos, Vamos a tomar como punto de partida un texto bien conocido del Evangelio según San Lucas. Nos vamos al capítulo número 4, versículo 16. Es el pasaje en el que se cuenta la visita que hace nuestro Señor Jesucristo a la sinagoga de su pequeño pueblo natal. Bueno, no natal, porque no nació ahí. El pueblo donde se crió, que se llama Nazaret, en Galilea. Había una sinagoga. Y Cristo, después de ser bautizado en el Jordán, después de vencer al demonio en el desierto, Cristo pasa por la sinagoga de su pueblo. He aquí lo que dice el Evangelio. Lucas 4, 16 y siguientes. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La unción del Espíritu, la unción del Espíritu, y la bendición para los pobres. Recordemos lo que hemos dicho tantas veces. El fruto del Antiguo Testamento. ¿Qué quedó del Antiguo Testamento? Quedó un pueblo pobre y humilde. Un pueblo que fue capaz de decir, no le creo a nada, no le creo a nadie, solo le creo a Dios, solo pongo la esperanza en Dios. ¿Cómo llegó ese pueblo a esa conclusión? A través de un camino que tiene sus principales estaciones en Abraham, Moisés, David y el destierro. Además hemos sintetizado cuáles son las frases claves. En Abraham Dios nos llama. En Moisés Dios nos habla. En David hemos experimentado que Dios nos ama. Y en el destierro hemos conocido que Dios nos reclama. Nos reclama para sí, pero también nos reclama a nosotros el hecho de que le demos la espalda después de tantas bendiciones. O sea que el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que produce el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el fruto del Antiguo Testamento? El fruto son los pobres de Yahvé. Es decir, esa gente que después del destierro ya no puso su esperanza ni su confianza en nadie, sino solo en Dios. Ese es el tipo de personas a las que Cristo les habla en las Bienaventuranzas. Uno tal vez se ha extrañado varias veces de oír el texto de las Bienaventuranzas y dice, bueno, pero esto para quién es? Esto a quién se aplica? La respuesta es, las Bienaventuranzas son la palabra con la que Dios se dirige a ese pueblo pobre y humilde. Y en ese pueblo pobre y humilde, hay nombres que ustedes y yo podemos reconocer. Hay un hombre llamado Zacarías, que tenía a su esposa llamada Isabel. Hay un hombre llamado Simeón, un anciano, que aparece en el capítulo segundo de San Lucas, el que dijo, ahora Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Un hombre anciano que había recibido años atrás la promesa del Espíritu Santo, no te vas a morir sin ver al Mesías. Ese Simeón es un representante de los pobres de Yahvé. Tenemos también a una mujer llamada Ana. Esta Ana había estado casada en su juventud, había quedado viuda, y tenía ya 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Esta mujer, fíjate, estuvo casada, se le murió el esposo, no buscó más. Ella no tenía más vida, no tenía más interés, no tenía más gusto, no tenía más centro, sino solamente a servir a Dios con ayunos y oraciones. Esa es Ana. Y esta mujer, Ana, es otra representante de los pobres de Yahvé. Tenemos también a un hombre que nos está recibiendo hoy en este gimnasio. Ese hombre se llama San José. San José es representante también de ese grupo de los pobres de Yahvé. San José es un hombre discreto, es la masculinidad sin la arrogancia, es la masculinidad sin la agresividad, es la masculinidad sin el afán de dominio. Podríamos decir que en San José vemos la masculinidad purificada de todas esas excresencias y de todas esas costras y de todo ese peso muerto que muchas veces acompaña al ser humano masculino, a nosotros los hombres. Porque los hombres ocultamos nuestras inseguridades, nuestros miedos, los ocultamos a base de agresividad, de fuerza, de imposición, de vulgaridad. San José es la imagen de un hombre que está libre de esas búsquedas que son idolátricas. El hombre mujeriego en realidad está tratando de demostrarse a toda costa que sí es varón. Eso es lo que está tratando de demostrar un mujeriego. Yo sí soy hombre, yo sí puedo. El hombre agresivo, el varón agresivo, está tratando de demostrar a toda costa que sí es fuerte, que nadie va a poder con él. El hombre, el hombre implacable está tratando de demostrar que sí es coherente, que sí tiene una racionalidad y que puede llevarla adelante y así sucesivamente. San José, oye, hay que querer mucho a San José. Yo les recomiendo sinceramente a todos, pero especialmente a los hombres. Bendito sea Dios, hay una muy buena representación masculina en este grupo. Yo les recomiendo de corazón, háganse amigos, háganse íntimos amigos de San José. Es maravilloso San José, porque San José es la masculinidad liberada de todos esos prejuicios y de todas esas costras y de todo ese peso muerto que muchas veces uno lleva como varón. O sea que San José es la imagen de un hombre libre de todo ese peso idolátrico con el que uno acompaña su ser masculino. Y por eso San José es un muy buen embajador de los pobres de Yahvé. Pero por supuesto, hay una persona, a esa persona hay que prepararla con una debida introducción. Hay una persona que es la, la representante. Hay una persona que resume en su corazón inmaculado, en su sonrisa pura, en su cuerpo virginal, resume todo lo que el Antiguo Testamento podía dar. Ella es conocida como hija de Sion, como decir, la representante de lo mejor de la espiritualidad de David y lo mejor del corazón de Jerusalén. La hija de Sion, la bendita entre las mujeres, la verdadera creyente. ¿De quién estoy hablando? María Santísima, María Santísima. ¿Quién es María Santísima? María Santísima es la embajadora, la representante, el resumen, el extracto, el sumario, ay ya no sé qué más decir, del Antiguo Testamento. Lo mejor que el Antiguo Testamento podía dar, las mejores lecciones que podían aprenderse, todo lo más bello y todo lo más fecundo del Antiguo Testamento, todo está en el sí de María. O sea que fíjate que si hay un puente muy claro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que dio como fruto? ¿Fue tiempo perdido? Ah, si uno mira algunos pasajes, casi tiene la sensación de que fue tiempo perdido, porque así nos encontramos, por ejemplo, que dice el profeta Daniel en el capítulo tercero, ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Da la impresión de que el Antiguo Testamento terminara como en una especie de fracaso, al fin no se lograron las promesas que Dios había hecho a Abraham, al fin no se logró la tierra que manaba leche y miel, al fin no se lograron las grandes y hermosas promesas de Natán al Rey David. El Antiguo Testamento parece acabar en fracaso, a menos que, a menos que uno descubra que el Antiguo Testamento daba como fruto precioso los pobres de Yahvé. Los pobres, los benditos pobres de Yahvé. ¿A quiénes llamamos pobres de Yahvé? Al remanente, al poquitico que quedó del pueblo de Dios, con la característica hermosa de que era gente que ya no le creía a nada ni a nadie, sino solo a Dios. ¿Por qué insisto en esa frase? ¿Por qué la repito y la repito? ¿Por qué? Porque es que yo quiero que usted y yo nos matriculemos en ese grupo. O sea, yo quiero que cuando usted esté lleno de dinero, porque usted tiene mucho dinero, porque usted hizo una empresa muy exitosa, o cuando usted se sienta lleno de salud, porque usted sale y hace su fitness training, every day, every day. Cuando usted esté feliz porque tiene su cuerpo marchando como un reloj a la perfección, usted tiene solamente 0.03 de grasa inútil en su cuerpo. Yo estoy un poco lejos todavía de ese porcentaje, un poquito lejos, pero ahí voy, ahí voy trabajando y además hay otros que me ganan. Cuando usted sienta que es demasiado bonito, demasiado rico, demasiado exitoso, demasiado feliz, es importante que usted no se apegue a eso, es importante que usted sepa, mira, el dinero se va a quedar todo en esta tierra, la piel bonita se va a arrugar toda. Además, el esqueleto de un corto y el esqueleto de un feo y el esqueleto de un flaco y el esqueleto de un bonito, son bastante parecidos. Tú toma el esqueleto de la reina de belleza más hermosa del mundo y toma el esqueleto de la fea del pueblo. Es decir, nos damos cuenta que eso es bonito, yo no voy a decir que sea feo ser bonito, tampoco voy a decir que es bonito ser feo. No, eso está bien. Si Dios te dio la gracia de tener salud, de tener belleza, de tener talento, inteligencia, buenos amigos, bendito sea Dios, pero entiende una cosa, todo se va a acabar. Y entiende una cosa, lo que ha recibido, lo ha recibido para servir a tus hermanos. Para servir a tus hermanos. Y esa fue la gran solución que propuso un gran papa de la iglesia católica en el año 1891. Ese gran papa se llama León XIII. León XIII dijo, mira, la solución para la iglesia no es que peleen los negros contra los blancos, ni los blancos contra los negros, ni los ricos contra los pobres, ni los pobres contra los ricos. La solución no es ese tipo de división. La solución es que aquello que tú tienes de bueno, aquello que tú tienes de talentoso, aquello que tú tienes de fuerte, aquello que tú tienes de rico, eso lo ha recibido para servir a otros. Para servir a otros. No únicamente para consumirlo tú y para que se muera contigo y lo echen en la tumba. Acuérdense cómo hacían los faraones egipcios. ¿Cómo hacían los faraones egipcios? Los faraones egipcios cuando se iban a morir, los enterraban con todo. De manera que cuando por allá en los siglos XVII, XVIII, empezaron a hacer las excavaciones arqueológicas y cuando por fin pudieron entrar, cuando por fin pudieron llegar a esos lugares donde estaban los faraones, es decir, las grandes pirámides, cuando llegaron allá y destaparon esos sepulcros, encontraron que habían enterrado al faraón con una gran cantidad de comida. Había granos de trigo, había miel. Ahí se pudo verificar lo que aguanta el trigo en un clima seco. Trigo que había estado miles de años en esas condiciones, fue sembrado y creció increíble. La miel es el alimento que menos se descompone sobre este planeta Tierra. La miel con la que enterraron a los faraones, esa miel sometida a adecuadas condiciones de temperatura y de humedad, se recupera y se puede consumir. Tú puedes consumir miel del faraón, lo que pasa es que vale unos miles de miles de dólares, pero tú puedes consumir miel del faraón. El problema es que tú la puedes consumir, pero el faraón no la consumió. Los reyes de los vikingos cuando se iban a enterrar, cuando los iban a mandar para la otra vida, entonces no los iban a mandar sin algo tan importante como tener muchas esposas, porque los vikingos eran súper machistas. Y los vikingos querían tener muchas esposas. Entonces cuando se moría el rey vikingo, ¿qué hacían? Había que matar a las esposas. ¿Por qué? Porque nos iba a quedar sin esposas. Entonces había que matar seis o siete mujeres para que se fueran con él en la barca que incendiaban donde se iba a ir el cadáver del vikingo rey. Uno se da cuenta de que eso son tonterías, porque esas pobres mujeres fueron ajusticiadas en vano. Uno se da cuenta que la miel del faraón no se la comió el faraón. Uno se da cuenta que los granos de trigo del faraón no los sembró el faraón. Uno se da cuenta que todo hay que dejarlo en esta vida. Y uno se da cuenta que uno no puede estarse apegando a esas tonterías. Y eso es lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7. La presentación de este mundo se termina. La juventud se te va a acabar, la salud se te va a acabar, la belleza se te va a acabar, la plata se te va a acabar. La plata va a servir, por ejemplo, para que peleen tus herederos. Para eso va a servir, la plata es muy útil para generar peleas entre herencias, que sí, que eso es mío, que no, que es mío. Para eso sirve la plata. Entonces, ¿quiénes son los pobres de Yahvé? Los pobres de Yahvé son el fruto precioso del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no fue tiempo perdido. Los pobres de Yahvé son el fruto del Antiguo Testamento. ¿Ese fruto cuál es? Desengaño absoluto, total, profundo y de corazón de todos los ídolos. Y una dulce, humilde confianza en Dios. Esa es la gente que le entiende a Cristo el lenguaje. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que trabajan por la paz. Los que son limpios de corazón. Son los mansos. ¿Quiénes son esos? ¿Esas personas quiénes son? Cristo no estaba hablando de una raza de alienígenas, como en Independence Day. No, Cristo no estaba hablando de una invasión de aliens que están llegando a la Tierra. Cristo no estaba hablando de extraterrestres. ¿Cristo de quiénes estaba hablando? Estaba hablando de las semillas. Las semillas que estaban ante sus ojos. Y esas semillas, ¿cuáles son? Las personas que han aprendido a desengañarse de todo. A veces esas personas ni siquiera pueden hacer nada con sus manos para cambiar, por lo menos en el corto plazo, cambiar las leyes, cambiar las cosas. Ustedes y yo sufrimos. Porque en este país que todos amamos, en este país por el que todos rezamos, se están aprobando leyes que son absolutamente contrarias a la ley de Dios. Aquí se están aprobando cosas que son contrarias al Señor. Que son contrarias a la voluntad de Dios. Y aquí se están produciendo tantos, tantos crímenes. Yo no puedo evitar sentir náusea cuando voy avanzando por las calles de Mount Vernon o de otros países, o de otros lugares y también de otros países. Y encuentro un letrero que dice, Planned Parenthood. Porque yo sé que ahí, ahí se están inmolando inocentes. Ahí se están destruyendo, se están despedazando fetos humanos. Ahí se está inmolando, se está entregando. Y ellos dicen, son derechos de la mujer. Y yo digo, ¿de cuál mujer, por Dios? ¿De cuál mujer? ¿De cuál? Porque la mitad de las abortadas son mujeres. ¿Qué derechos tuvieron esas bebitas abortadas? Ninguno. Pero, ¿qué pasa? Que yo puedo paramar, puedo llorar. Yo me puedo disgustar aquí o me puedo dar un ataque de ira y caer yo al suelo. Eso no va a cambiar la ley. Y sin embargo, el rechazo de corazón a la ley injusta es algo que Dios ve. Según cuenta el profeta Ezequiel. El hecho de que uno no esté de acuerdo, el hecho de que uno sufra, el hecho de que uno en su corazón esté preparando la resistencia para que un día este sea un país donde se le diga un sí a la vida. Porque yo estoy de acuerdo con el movimiento Pro-Life en los Estados Unidos de América. Cuando dice, así como hoy nos horrorizamos de pensar que este país tuvo esclavos y que eran tratados como cosas y que no tenían derechos, así un día este país se horrorizará de haber tratado sin ningún derecho al que no había nacido. Solamente porque no había nacido. Y eso es terrible. Que se trate como gente que no tiene ni un solo derecho. No hay ningún derecho constitucional para un niño no nacido. Eso es un escándalo. Pero la gente todavía no lo ve. Estamos en la misma condición que en el año 1855 o en el año 1860. En esa época hubo mucha gente en los Estados Unidos de América, pero muchísima, que decía, Pero es que los negros no tienen derechos. ¿Por qué pelean por los derechos de los negros? Los negros son una raza inferior. No tienen derechos. O sea, derechos tenemos nosotros, que somos los masters. They are the slaves. We are the masters. Got it. Ese era el lenguaje que ellos utilizaban. Pero cuando llegue ese tiempo, que yo espero que un día llegará, cuando llegue ese tiempo en que los Estados Unidos de América se horroricen de que los niños no nacidos no tenían ningún derecho. ¡Ninguno! Es que yo digo eso y me tiembla la lengua de ira. El día que los Estados Unidos se horroricen de que los niños no nacidos no tenían ningún derecho constitucional, ese día está más allá de mi muerte. Yo ya me abrí muerto. Yo ya abrí desaparecido. Pero Dios suma a mi favor que yo sienta repulsión, que yo sienta tristeza y que yo sienta ira por lo que es injusto. Por supuesto, este no es el único crimen. El crimen del aborto, de algún modo, es la insignia, es el paradigma de un crimen horroroso, pero no es el único crimen. Hay muchos otros crímenes. Está la trata de personas, están las injusticias económicas, está el maltrato a los inmigrantes, están las manipulaciones psicológicas, la reingeniería social, está la degradación de la mujer de muchas maneras. Hay muchas cosas, la eutanasia, gracias. Hay muchas otras cosas que están sucediendo. Entonces, volvamos a nuestro tema, porque esto es bellísimo, esto es bellísimo lo de la sinagoga de Nazaret. Entonces, fíjate, la conclusión que llevamos es que en la sinagoga de Nazaret, Jesucristo, se declara como el ungido por el Espíritu Santo. Pero lo más hermoso es que Cristo está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué ha llegado esa unción sobre Él? Esa unción ha llegado sobre Él, porque esa es la unción que le da la fuerza, que le da la luz y que le da la dirección para las maravillas que aparecen en ese mismo capítulo. Y que dice así, mira, está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos. ¿Te das cuenta, hermano mío, de lo que nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo que la unción del Espíritu es la que hace posible la experiencia de la misericordia. Escriba esa frase, por lo menos en su corazón. Escríbala en su celular, sin activar el plan de datos. Active, active su corazón con esa frase, actívela. La unción del Espíritu es la que hace posible la experiencia de la misericordia. El versículo clave es el versículo 18, Lucas 4, 18. Me ha ungido, fíjate, es que está clarísimo, me ha ungido con el poder del Espíritu. Para, para. O sea, que la unción del Espíritu no es algo que se queda en mí. Esa es la gran diferencia entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Que los reinos de este mundo es, yo soy y todo queda en mí. Como yo soy el dictador, yo determino qué es lo que se hace. Como yo soy la clase dominante, yo soy quien hace las leyes y aplasto y trituro al que se me dé la gana. Yo soy el millonario, entonces yo determino los precios y yo trituro la empresa del chiquito. Porque yo soy el grande. Bueno, pues fíjate, fíjate esta maravilla que aparece aquí. Me ha enviado, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la efusión del espíritu y la experiencia de la misericordia, misericordia que se traduce en que Dios me libera de la prisión, en que Dios me da la luz que yo no veía, en que Dios rompe mis cadenas. Misericordia que me libera, misericordia que me sana, misericordia que cambia mi vida. Esa misericordia está ligada a la efusión del espíritu. O sea que es el espíritu el que hace posible en mí la experiencia de la misericordia. Es el espíritu el que hace que yo sienta que este no es un relato que se queda en el pasado. Si alguien me empieza a contar las luchas de Napoleón, si alguien me empieza a contar las batallas de Simón Bolívar, si alguien me empieza a contar las historias de Alejandro Magno, eso es historia, eso queda en el pasado. Pero si alguien me cuenta la buena noticia de Jesucristo, y si yo abro mi corazón a la efusión del espíritu, el hoy de Dios coincide con el hoy de mi vida. Por eso dice la carta a los hebreos, esforzaos mientras dura ese hoy. Porque el Salmo 95 dice, hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón. O sea que el hoy, el hoy de Dios, esa es la gran diferencia entre los personajes de la historia y Jesús de Nazaret. Lo que sucede es que Napoleón no puede enviar nada desde el siglo XVIII y XIX en que vivió. Napoleón no puede enviar desde finales del siglo XVIII, no puede enviarme nada a mí, no puede hacer nada por mí. Napoleón está congelado en el recuerdo, Napoleón está congelado en las páginas de la historia. Y lo mismo vale para todos los personajes que la gente suele admirar. Hay personas en este mundo que admiran profundamente a Mao Zedong. Hay gente que lo admira, este no es mi caso, pero hay gente que admira a Mao Zedong. Pero Mao Zedong no me puede enviar nada. Desde su lucha por allá en los años 1920, 1930, Mao Zedong no puede enviarme nada desde allá. Mao Zedong no puede tocar mi vida. Mao Zedong está momificado en las páginas de la historia humana. Y no puede moverse de ahí. Está tan momificado que eso es exactamente lo que sucede con un personaje llamado Vladimir Ilyich Ulyanov, conocido como Lenin. Lenin, uno de los grandes oradores y líderes de la revolución bolchevique, que llevó finalmente al poder, a su partido, el partido de los bolcheviques, dando de hecho nacimiento a lo que conocimos en el siglo XX como la Unión Soviética. Lenin fue un tremendo líder a su manera, no es una persona que yo siga, me parece que está lleno de odio, lleno de mentiras y lleno de demagogia. Es un personaje que a mí me causa repulsión, no es un líder para mí, pero hay mucha gente que lo considera un gran modelo. Por ejemplo, Fidel Castro lo considera un gran modelo. Entonces resulta que Lenin es un gran líder, pero Lenin se muere. ¿Y qué pasa con Lenin muerto? Le pasa lo mismo del faraón, hay que momificarlo. Y Lenin está momificado. De hecho, la gente hace larguísimas filas para ver el cadáver de Lenin. Se cree que en el planeta Tierra no hay un cadáver que esté mejor conservado que el cadáver de Vladimir Ilyich Ulyanov. El cadáver de Lenin está controlado 24 horas al día, 7 días a la semana. Está controlado en términos de humedad y de temperatura. De hecho, la piel de Lenin, cada vez es menos la piel de Lenin, porque cada vez más tienen que inyectarle nuevas sustancias, polímeros, se llaman esos, polímeros para reemplazar su piel. De manera que el porcentaje de kilos de Lenin que están en este momento en el Kremlin, ¡ay, esto suena muy poco respetuoso, pero tengo que decirlo! Probablemente no queden más allá de dos o tres kilos de Lenin. Todo lo demás ha sido reemplazado, empezando, por supuesto, primero por las entrañas y cosas de esas. Quitando huesos, no queda mucho más de dos o tres kilos de Lenin. Eso es todo lo que queda. Y Lenin no puede mandarme nada, nada. Su palabra, su discurso, su teoría, está ahí para el que quiera estudiarla, pero el que la estudia, la estudia, como se estudia una momia. Y si tú dices que eso es aplicable, eres tú quien asume el riesgo. Pues es aquí lo que te voy a decir y esta es la gran diferencia entre Cristo y Lenin, la gran diferencia entre Cristo y Napoleón, y la gran diferencia entre Cristo y Gandhi, y la gran diferencia entre Cristo y Buda, la gran diferencia entre Cristo y Mahoma, con el debido respeto a todos, porque aquí respetamos a todos. No estoy respetando a nadie, pero la gran diferencia entre Cristo y Mahoma, la gran diferencia entre Cristo y Buda, es que Buda se murió y Buda no puede mandar nada. Mahoma no puede mandar nada. He aquí lo que dice el Señor Jesucristo Capítulo 16 del Evangelio según San Juan Os conviene que yo me vaya Porque si no me voy no vendrá a vosotros el Espíritu Paráclito Si yo me voy yo lo enviaré ¡Wow! Yo lo enviaré Yo lo enviaré Eso es Esa es la gran diferencia Buda no prometió eso para sus seguidores Buda dejó un camino Dejó unas ideas Y cada uno que las estudie Que las interprete O como dicen mis amigos españoles ¿Dónde está mi amiga española? Por alguna parte estaba Como dicen los amigos españoles Que se las apañe como pueda Eso es Eso es Buda Yo dejé unas enseñanzas Y que se las apañe como pueda ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo este hombre Mahoma? Dejó un libro que se llama el Corán Y que ese Corán Es el único libro que contiene toda la revelación Y se supone que se interpreta solo Que no requiere ninguna interpretación Que es perfectamente claro Lo cual es manifiestamente mentira Porque resulta que hay dos grandes divisiones Como ustedes saben muy bien En el mundo musulmán Está el mundo shiita Y está el mundo sunita Y resulta que los shiitas y los sunitas No pueden verse entre sí Y viven matándose Además de matar cristianos Los musulmanes se matan entre ellos Los shiitas y los sunitas Esto no es un ataque a los musulmanes A los que respeto mucho Este es un hecho real Los shiitas y los sunitas se matan entre ellos Eso no lo puede negar nadie Ahí está Y esas son las peleas entre Irak e Irán Esas son las peleas con kurdos Y con otras partes Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que Mahoma no puede hacer otra cosa Sino dejar simplemente unos escritos Y Mahoma se murió Y se fue al lugar A donde tuviera que irse Esa es la historia de Mahoma Ahí no hay más que hacer Pero resulta que con Cristo La cosa es diferente Óyeme esto El mismo espíritu El mismo espíritu Que huyó a Jesucristo El mismo No hay dos espíritus santos en Dios Esto es importante que lo escuches Esto es importante que lo saborees Esto es importante que te lo goces Que lo disfrutes No hay dos espíritus santos en Dios No hay dos espíritus santos en Dios ¿Por qué eso es importante? Porque el mismo espíritu santo Que ungió a Jesús Ese espíritu del que acabamos de oír estas maravillas El espíritu santo que lo ungió Para liberar Para romper cadenas Para dar vista a los ciegos Es el mismo espíritu santo Que fecundó las entrañas de María Es el mismo espíritu santo Que levantó a Cristo Del sepulcro Es el mismo espíritu santo Que tú recibes El sobrino De una amiga mía Un niño pequeño Tiene un dicho muy simpático ¿En serio? Cuando oye cualquier cosa Así como medio rara Dice ¿En serio? Un niño pequeñito ¿En serio? Y yo me acordé de él Ahora que dije esto El mismo espíritu santo Que está en Jesús Es el que está en ti ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es el mismo espíritu santo ¿No hay dos? ¿Y eso en qué se muestra? Perdón Bueno Eso se muestra Eso se muestra De dos maneras Una primera manera Aproximativa Son las vidas De los santos Cuando nos acercamos A las vidas De los santos Encontramos prodigios Encontramos Portentos Inexplicables Inexplicables Toma el santo Que sea más cercano A tu corazón Acércate a su vida ¿Y qué es lo que ves? Portentos Inexplicables Hay un santo Muy querido En mi orden dominicana Como ustedes se dan cuenta Por el hábito que tengo puesto Yo soy dominico Yo pertenezco a la orden De los dominicos Mi fundador se llama Santo Domingo de Guzmán A esta orden dominicana Pertenecen también santos Como Santo Tomás de Aquino Como San Alberto Magno Y hay uno que es bien conocido Un santo morenito Eso si lo conoces San Martín de Porres Historias de San Martín de Porres Imagínate que San Martín de Porres Un hombre de gran compasión Atendía a muchos enfermos En la ciudad de Lima Donde él vivía Él atendía a muchos enfermos allá Imagínate que San Martín de Porres Fue visto Curando enfermos En África Pero hay un problema Él nunca tomó ningún barco Para África Y sin embargo Soldados españoles Que habían peleado En África Y que habían ido a Perú Dieron testimonio de eso Una vez le decía Uno de esos soldados Que estaba en Perú Le dijo Esta es la segunda vez Que me atiendes Y claro Los que estaban ahí Dijeron Pero como va a ser La segunda vez Si este tipo acaba de llegar Resulta que ese hombre Había sido atendido Por San Martín de Porres En África Ese milagro Que es uno de los milagros Más exóticos Del cristianismo Se llama Bilocación Es decir Estar en dos lugares A la vez Bilocación Otra historia De otro santo El fundador nuestro Domingo de Guzmán El sobrino De un amigo suyo Que era cardenal De la iglesia católica Estaba Andando a caballo Cayó mal Se dislocó Seguramente La nuca La columna Y murió Y entonces Santo Domingo Hizo oración Por el muerto Y el muerto Resucitó El problema El problema Es que esto está Documentado Por gente Que ha jurado Ante testigos ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que los milagros Suceden Eso quiere decir Que el mismo Espíritu Santo Que obró En Jesucristo Es el Espíritu Santo Que obra en nosotros Ese es el Espíritu Santo Que te lleva A la experiencia De la libertad Es el Espíritu Que hace prodigios Y que hace maravillas Muchas veces Para conversión De las personas Hoy estoy como muy dominico Voy a contar Otro milagro De otro dominico San Luis Bertrán Misionero En mi país En Colombia San Luis Bertrán Era un misionero Que predicaba mucho Contra las injusticias Que cometían Algunos españoles Contra los indígenas Porque Muchos de los españoles Que llegaron A nuestra América Realmente explotaban Incluso hasta llevar A la muerte Por agotamiento A los indígenas En el trabajo De las minas Y en otro tipo De trabajos Eran abusivos Y trataban Como esclavos A los indígenas Y San Luis Bertrán Denunciaba Los pecados A estas personas A estos que eran Los dueños De las grandes fincas De aquella época Esas fincas Eran llamadas Encomiendas Porque teóricamente Lo que sucedía Era que la corona española Le encomendaba A uno de estos Jefes españoles Que educara En la fe A unos indígenas Y Por ese motivo Le autorizaba también El usufructo De un pedazo de tierra Pero en la parte Del usufructo La parte de aprovechamiento De echar las ganancias De la tierra Les encantaba La parte de violentar Le hace violar A las indígenas Eso les gustaba mucho Pero la parte De educar en la fe Eso lo practicaban Muy poco Luis Bertrán Que era español Era del sur de España De la región De Valencia Un hombre muy valiente Y estando en una situación Pues de bastante aislamiento Porque mira Que distancia estaba De su patria Esto sucedía en Colombia Él empezó a denunciar A sus propios Compatriotas Lo que estaban haciendo Con los indígenas Y empezó a decirles Pero esta gente No le hacía caso Al santo Lo dejaban que hablara Lo dejaran que dijera Lo dejaban que dijera Lo que quisiera decir Pero no le hacían caso Y en alguna ocasión Y este milagro Lo cuento Porque es bueno Que se sepa Que no todos los milagros Son para mimar a la gente En alguna ocasión Algunos de estos españoles Estaban comiendo Lo que en mi país Se llaman arepas Parecidas a las tortillas Que se comen en México Y en otros lugares Guatemala En fin Estaban comiendo Unas arepas Es decir Como unos Como unos panes Pero hechos de maíz De maíz tierno De maíz elote Estaban comiendo De esas arepas Las llamamos En mi país En Colombia Y estaban mordiendo De ese maíz Maíz cultivado Por los indígenas Y el santo Luis Bertrán Les estaba Denunciando Y les decía Ustedes oprimen A la indígena Y ustedes los matan Porque ustedes Los llevan Hasta el extremo Del agotamiento Hasta matarlos Y los otros Seguían comiendo Como lo oían A San Luis Bertrán Como oír llover Eso no importa Y mientras Él seguía hablando Les dijo Ustedes se están Alimentando Con la sangre De esos indígenas Y en eso Uno de estos Hombres Le da un mordisco Y del maíz Que mordía Salió un chorro De sangre humana Por supuesto Ese milagro Sirvió para la conversión De esos tipos O sea que Dios Sigue haciendo maravillas Para nuestra conversión Dios sigue haciendo maravillas Para expulsar A Satanás De sus territorios Dios sigue haciendo milagros Para sanarnos De las heridas De la infancia Dios sigue haciendo milagros Para curar nuestros cuerpos Dios sigue haciendo milagros Para que nuestra evangelización Alcance Lo que no podía alcanzar Uno de los predicadores Más famosos De mi orden dominicana Se llama Vicente San Vicente Ferrer Era un hombre Que predicaba Precisamente La conversión San Vicente Ferrer Vivió a finales Del siglo XIV Era una predicación Tan fuerte La suya Era una denuncia Tan clara La suya Que la gente decía Por la pureza de vida Que él llevaba Y porque anunciaba El fin de los tiempos Lo llamaban El ángel Del apocalipsis Cuando ustedes vean En las iglesias Que se ven En algunas iglesias En México Por aquí no tanto Cuando ustedes vean En las iglesias Que aparece un hombre Vestido Así como estoy vestido Yo pero con unas alas Atrás Ese suele ser San Vicente Ferrer San Vicente Ferrer Era un predicador Tan famoso Tan conocido Que donde se sabía Que iba a predicar San Vicente Ferrer Acudían multitudes Pero multitudes Son multitudes Y más multitudes Y multitudes Sobre las multitudes De las multitudes Era realmente Un río de gente Y sucedió Que en alguna ocasión Este hombre Iba a predicar Y no cabía La gente en la iglesia Entonces salieron A la plaza del pueblo Pero tampoco cabían En la plaza Y empezaron a derramarse Por toda la ciudad Las personas Porque no cabían Pero todos querían Escuchar a San Vicente Ferrer Porque en su palabra Había una vida Había una luz Había algo del cielo Realmente Es que era algo del cielo Lo que había En San Vicente Ferrer Y llegó un momento En el que La multitud Cubría varios kilómetros Amigos Estamos hablando De finales Del siglo XIV Estos aparatos No existían No había micrófonos Y el santo Predicaba en la plaza Y la gente Seguía el discurso A dos Y a tres Y a cuatro kilómetros De distancia Ese es otro tipo De milagro El Espíritu Santo Lo hace hermano El Espíritu Santo Tiene poder Y hay una gran ventaja El Espíritu Santo No envejece El Espíritu Santo Todo lo renueva Él es el que renueva La faz de la tierra Y no hay dos Espíritus Santos El mismo Espíritu Santo Que obró en San Vicente Ferrer Es el Espíritu Santo Que obró en Cristo Es el Espíritu Santo Que como en un sagrario Se depositó En las entrañas Purísimas de María Es el mismo Espíritu Santo Que consagra La Eucaristía Es el mismo Espíritu Santo Que de un golpe Revienta El imperio del demonio Es el mismo Espíritu Santo Que trae libertad Y trae gozo Y trae alabanza Al pueblo de Dios Es el mismo Espíritu Santo Ese es el mismo Espíritu No hay dos Espíritus Santos Hermano No hay dos Espíritus Por eso Esta gente bella Que tengo aquí A mi derecha Esta gente bella Del Ministerio de Música Tenemos que pedirle Al Señor Que la unja Que ustedes sean ungidos Con el poder del Espíritu Santo ¿Para qué? Para que ustedes Hermanos Nos guíen a todos En la alabanza Al Señor Porque el gozo Que se siente Cuando alabamos a Dios Ese gozo Que mucha gente Ni siquiera puede entender A veces la gente Lo mira a uno Y dice Pero ese Padre ¿Qué es todo? ¿Por qué grita tanto? Padre Padre gritón ese Que trajeron ahí Yo no sé ¿Por qué traen? No, traigan un Padre sosegado Que diga Dios nos ama mucho Dios es Realmente muy amoroso Dios es un Dios Muy especial Muy tierno ¿Qué es lo que pasa conmigo? Que Yo trato de hablar Yo trato de moderarme Pero es que Es que es muy bello esto Hermano Es que esto es muy grande Es que esto es muy santo Es que esto es muy poderoso ¿Y sabes qué? Yo quisiera Yo el milagro de Vicente Ferrer Yo no lo pido Porque gracias a Dios Ahora tenemos estos aparatos Ese yo no lo pido ¿Sabes cuál es el milagro Que yo pido? Que la voz Mía Pero no por ser mía Sino lo que venga de Dios En mi voz Que se meta Y se meta Y se meta Hasta lo más profundo De tu alma Hasta que llegue a ese lugar En tu corazón Ese lugarcito Que todavía está prisionero De un miedo De un dolor De una herida De una enfermedad De un complejo Porque yo quiero Que este congreso Carismático De la misericordia Sea el lugar El día Y la hora En que tú digas He conocido El amor de Dios He conocido Que Dios me ama He sentido La fuerza de su libertad He sentido Que el Señor Empiece a escribir Páginas nuevas En el libro De mi vida Eso es lo que queremos Que llegues a la fuerza Del Espíritu Que venga ese amor De Dios A tu vida Y cuando llega Ese amor ¿Qué sucede? Romanos capítulo 5 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Así nos habla El apóstol San Pablo El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Y mira la conclusión Que saca San Pablo Dice así Esto es tan bello La manera La manera Como ha llegado A nosotros Ese amor Ese amor Del Señor Él va describiendo Todo Él va contando Todo lo que Dios Ha hecho En nosotros Y entonces Nos dice Por ejemplo En ese capítulo Quinto De la carta A los romanos Nos dice Lo siguiente Nos gloriamos Nos gloriamos Hasta en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Engendra paciencia La paciencia Virtud probada La virtud probada Esperanza Y la esperanza No falla Esto es lo mismo Que nos dijo Jesucristo Les voy a dar Una alegría Que nadie Se la va a poder quitar Y también dice Les voy a dar Una paz Que nadie Se la va a poder quitar Esa es la victoria Que trae el Espíritu Que incluso En las tribulaciones O sea que yo no Te estoy aquí Vendiendo un evangelio Barato Como hacen algunos Predicadores Protestantes Ellos venden Un evangelio barato ¿Cuál es el evangelio Barato? El evangelio barato Es Hermano Cree en Cristo Jesús Y no volverás A tener problemas Todo prosperará Te irá muy bien Porque tú eres El hijo del Rey Todo te tiene que funcionar De ahí en adelante Jamás engordarás Nunca tendrás caspa Nunca volverás A tener una caries Esos son tonterías Lo que dijo Cristo es Que sus discípulos Teníamos que tomar Nuestra cruz ¿Cuándo? Cada día O sea que cuando Oigan a un predicador Que dice Yo desde que creí en Jesús Todo mejoró en mi vida Yo antes tenía Una motocicleta vieja Ahora miren El carro que tengo Yo antes vivía En una choza sucia Ahora pasen por favor Las fotos de la mansión Que compré Yo antes tenía Una esposa enferma Ahora miren La modelo Con la que vivo Entonces se dan cuenta Esta gente Está presentando El evangelio Como una especie De ascensor Que me sitúa Por encima De los problemas Mentira 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 Esa no es Esa no es La predicación Cristiana La predicación Cristiana Es lo que dijo Cristo Y lo que Cristo Dijo fue Que cada día Habrá que tomar La cruz Pero no dice Que yo iba a estar feliz Y que nadie Me iba a quitar Esa alegría Si pero por eso Te mando a que lea Romanos capítulo 5 Versículo 3 Nos gloriamos Hasta en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación Engendra paciencia La paciencia Virtud probada La virtud probada Esperanza Y la esperanza No falla Eso es lo que te quiere Traer el Espíritu Santo La pregunta que yo te tengo Es si tú quieres recibir Al Espíritu Santo Esa es la pregunta Que yo te tengo Porque el Espíritu Lo que te quiere traer Es esto Acuérdate La experiencia De la misericordia Está ligada A la efusión Del Espíritu Santo ¿Dónde se demuestra eso? Se demuestra en Lucas 4 18 Ahí está clarísimo Como dice Jesús El Espíritu Me ha ungido Para dar la buena Noticia a los pobres O sea que no debemos Tener la menor duda Mis hermanos De esto no puede haber La menor duda Es el mismo Espíritu Santo Y queremos recibir Ese Espíritu Y queremos que ese Espíritu Obre con poder En nuestras vidas Queremos que ese Espíritu Haga maravillas En nuestras vidas Queremos ser transformados Por el poder De ese Espíritu Que hermoso Lo que nos dice San Pablo Cuando todavía Estábamos sin fuerzas Cristo Murió Por los impíos Y así Y así se ha demostrado El amor de Dios Nos dirá luego San Pablo En el capítulo octavo De la carta A los romanos Hermanos Vamos a terminar Esta enseñanza Suplicando Al Señor Que nos traiga Ese rocío Del Espíritu Esa fuerza Del Espíritu Mira Regálame Regálame Solo unos segundos De tu atención Si llamamos Al Espíritu Santo Con verdadera humildad Con verdadera apertura De corazón Él es el que Renueva la paz De la tierra Él es el que Revienta las cadenas Él es el que Sana cuerpos y almas Él es el que Te permite sentir La caricia Interior Del amor de Dios Yo creo que A todos nos gusta Como seres humanos Que somos Y especialmente Nosotros los latinos Nos gusta que nos abracen En México Creo que llaman a eso Apapachar Que nos apapachen Así con cariño Nos gusta que nos apapachen Nos gusta que nos mimen Nos gusta que nos acaricien Con ternura Con amor ¿A quién no le gusta eso? Eso te lo da el Espíritu Pero no afuera de ti Sino adentro de ti Para que tú sepas Es quién eres Porque es que tú misma No sabes Todo lo que eres Ni todo lo que vales No lo sabes Tú mismo no lo sabes Hermano Es el Espíritu El que te da La revelación interior De quién eres De cuánto vales Es el Espíritu El que un día Te permite decir Abá Abá Y es mi Padre Que está en el cielo Es el Espíritu El que te permite Un día reconocer Soy de la familia celestial Yo soy de la familia celestial Es el Espíritu El que te permite decir Mi cuerpo vale Es un templo A mí no me manosea Cualquiera A mí que no me venga Cualquiera Que decir no Es que aquí en Estados Unidos Se acostumbra manosear Siempre las girlfriends Como conclusión Paso a manosearte En este momento No señor Puede ser Estados Unidos O puede ser la conchichina A mí no me manosea Mi cuerpo Es del Señor Y el que quiera Acercarse a mi cuerpo Tiene que ser del Señor Y tiene que ser Para Él Y tiene que ser Para darle la gloria A Él Como Él lo ha dispuesto Es el Espíritu El que hace esas maravillas Es el Espíritu El que te da paz Es el Espíritu El que expulsa Toda fuerza De tinieblas En tu vida Es el Espíritu El que te da La dulce certeza De la misericordia divina En tu corazón Vamos a levantarnos Hermanos Y vamos a hacer Un momento de oración Vamos a hacer Un momento de oración Vamos a pedir al Señor Que sea grande Su gloria En nuestras vidas De verdad De verdad Viene a mi mente Lo que dijo Jesús a la samaritana Si conocieras El don de Dios Si conocieras Lo que el Espíritu Santo Puede hacer por ti Mira te digo Te digo Te la pasarías Día y noche Cada vez que te acordaras Diciendo Ven Ven Espíritu Santo Ven a vivir en mi Ven a hacer tu obra en mi Yo pongo mi confianza en mi Cree en el Espíritu de Dios Cree Invoca al Santo Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu del Padre y del Hijo Espíritu de Dios 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 Ven sobre esta asamblea Yo te pido Ven Espíritu Santo Ven Llena Espíritu Santo Llena estos hijos Y estas hijas Llena estos hombres y mujeres De la certeza del amor divino Que ellos sientan como Se revientan las cadenas Que ellos sientan el crujir De las cadenas que se revientan Que ellos sientan como La dulce sonrisa de papá Porque Dios es tu padre Dios es tu papá Dios es tu papá Que esa dulce sonrisa Se deje sentir Como un amanecer de gloria En cada corazón Que los que están más tristes Que los que están más cansados Que los que están más heridos Que los que están más deprimidos Que los que están más asustados Que los que se sienten más distantes En este momento Experimenten La fuerza del amor de Dios La alegría de saberse amados Que venga el amor de Dios Ven, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Danos la experiencia de la misericordia Sin el Espíritu Santo La palabra misericordia No existe Existirán otras Que son bonitas también Filantropía ONG Solidaridad Si, son palabras bonitas Pero la palabra misericordia La misericordia divina La que brilla en la cruz Esa Esa La de la cruz Esa Solo la revela El Espíritu Santo Solo el Espíritu Santo La revela Espíritu de Dios Espíritu Santo de Dios Llega con ese poder Llega a tu pueblo Espíritu Santo de Dios Llega a lo más profundo De nuestro ser ¿Dónde es más necesario Espíritu Santo? Recorre esta asamblea Pósate sobre el corazón Que esté más afligido Sobre el que esté más asustado Sobre el que se sienta más pobre Sobre el que esté más herido Sobre el que esté más cansado O más confundido Ven Espíritu Santo Ven Ven Espíritu de Dios Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Y lléname Señor De tu preciosa mansión O Gracias por ver el video.